Con muchas presencias y alguna mezcolanza como mínimo interesante, ¿no? Me gusta la palabra mezcolanza, porque era la que usaba mi mamá cuando yo era chico. Sí. ¿Pero es válida o no? Sí, claro que sí. Una mezcolanza. La cena del Cibet, donde todo tiene que ver con todo, donde Macri volvió a hablar de la situación económica, mucha expectativa, se volvió a dirigir a los empresarios. Viste que él tiene un problema con los empresarios desde que asumió, cuando en Ibea, en Mar del Plata, les pidió apoyo y siempre se queja de que... Uno pensaba en principio que iba a ser el sector que más iba a acompañarlo, ¿no? No por su pasado. Siempre se quejó falta de apoyo del sector empresario, en el medio de todas estas negociaciones, para lanzar un gran plan de contención de la inflación y de la gente que menos tiene. Volvió a insistir ahí. Bueno, muchas cosas se vieron, muchas cosas no. Nosotros te convocamos acá para que nos muestres algo, y nos cuentes algo de lo que no se vio. Claro. A ver, te cuento lo que ahora vamos a ver, las figuras que estuvieron, lo que no se vio, la gran preocupación de todos por saber si Macri va a tomar algún tipo de medida, ¿qué va a hacer para que baje la inflación? Ah, bueno. Porque te imaginás que no había precisamente un gran sector de voto cristinista y generista, sino que aquellos que quieren saber entre Cristina y Macri, si Macri va a hacer las cosas bien en lo que resta acá a las elecciones, para que baje la inflación y a ver qué posibilidades tiene o no de ser reelecto. Bueno, ahí tenemos algo que lo pasó, lo vemos a... El discurso de Macri, lo que señalábamos recién, el pedido de respaldo, acá está con Juliana Aguada, con la primera dama, en la... Mirá, acá tenés peronismo en dos alternativas, Daniel Scioli y Diego Bossio, ex titular de la ANSES, que ahora está en el peronismo federal. ¿Están cerca o no? Y lo que pasa es que Scioli quiere su candidatura a presidente, pero me da la impresión que no está negociando mucho con el peronismo, está más cerca de lo que es el kirchnerismo. Más cerca del kirchnerismo, sí, sí, imagino que sí. Así que, peronismo por dos, en dos vertientes. Pero bueno, se saluda, ¿qué se saluda entre todos o no? Yo te voy a decir una cosa, la política es así, cuando vos ves que alguien está peleado, dices, esperá unos años, unos meses, y se saluda. Sí, claro, por supuesto. Bueno, la mesa, mesa política. Mirá, Urtubey, con la primera dama salteña. Por supuesto. Dujovne, el ministro de Economía. Ratazzi arriba, Dujovne, que apoya y critica al gobierno. No, Ratazzi, de acuerdo a que va la industria automotriz. En el medio, Rogelio Frigerio, todos con sus esposas. La mesa número 5. Los que están parados son los que estaban de este lado, ¿no? Que se paran para poner atrás. Claro, se paran como los casamientos. Como los casamientos. En el 15. Se estila lo mismo. Exactamente, pero bueno. ¿Le habrá reclamos ahí o cómo sabe? No, a Dujovne le habló todo el mundo preguntándole qué iba a pasar con la economía. Lo que no podían preguntarle a Macri, se lo preguntaban a Dujovne y a este señor, Rogelio Frigerio, el ministro político. ¿Respondía a Dujovne? Sí, en la medida que puede. Bueno, a ver, acá. Daniel Scioli, otra vez se coló en otra foto con Miguel Ángel Pichetto. Sí, Miguel Ángel Pichetto, también peronismo federal, es uno de los precandidatos a presidente. Ah, sigue siendo, se mantiene. Mantiene, mantiene, ya tiene su logo acá. Lo vemos en Nación de Buenos Aires. Lo vemos, sí, claro. La P de Pichetto, así que... Bueno, fue uno de los primeros que lanzó la carrera. Y es uno de los que está negociando con Massa, con Urtubey. Las otras veces se lanzan o no, están viendo Cristina, Cristina, no, él ya se dice, no, yo voy para él. El que levanta la mano primero. Para bajarse tiempo después, eso no. Siempre. Perfecto, bien. Bueno, tenemos a... La Baña, claro. Y La Baña, eso no es candidato. Mira, mira, creo que lo está meditando. ¿Por qué? Porque La Baña no quiere elecciones. Sí, claro. Quiere un gran acuerdo con peronistas, socialistas, margaristas, tolbices, radicales. Y lo que le dice el peronismo, le han dicho todos. Urtubey, Massa, Uñac, Pichetto, todos. Da interna. Y de ahí va a salir el candidato. Bueno, en el último fin de julio, un dardito a Massa le tiró también, ¿no? Sí, exactamente. Porque Massa se adelantó y lanzó candidatura también. Exacto. Mira, la mesa sindical. Uf, bueno. A todos estos los conozco. Los conocidos tuyos, sí. Andrés Rodríguez, UPCN. Andrés Rodríguez ayer había firmado el acuerdo de aumento y de recomposición de los estatales. Sí. Por el 2018.